En un abril y cerrar de hoy En una nube Jesús vendrá Como diarga, como diarga, y con fecha de Dios Aparecerá como Rey Señor, como Rey Señor En un momento nos transformará De tierra a cielo nos llevará ¿Cuándo será? ¿Cuándo será? Nadie puede saber, solo mi Padre ¿Sabe cuándo será? ¿Sabe cuándo será? En su canción yo viviré Se gozaré con mi Señor ¿Sabe cuándo será? ¿Sabe cuándo será? ¿Sabe cuándo será? ¿Sabe cuándo será? No habrá más fuerte ni más dolor Yo cantaré Yo cantaré, en tu bella mansión, yo cantaré, en tu bella mansión, en tu bella mansión.